Recetas para ser feliz Primero limpiamos el mesón de los ingredientes que no vamos a utilizar Luego agregar risas a gusto Incluye también 5 dedos de cosquillas Revuelve todo y listo Tener un momento feliz es simple Como se preparan las sopas gris Solo se necesita un momento para convertir un día normal en un gran día ¡Gracias!